Y justamente para ampliar sobre este tema y hacer un análisis profundo sobre la situación que tenemos en nuestro país sobre el desabasto de medicinas y vacunas, saludo con mucho gusto al doctor Javier Tello. Él es analista precisamente en temas de políticas de salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi chiquitón. Buenas tardes. Oiga, bueno, a ver, ¿cuál ha sido el fracaso o fracasos que se ha tenido en nuestro sistema de salud? Porque si bien ahora estamos hablando del desabasto de medicamentos en los últimos meses, del desabasto en las vacunas, pero este es un problema añejo, el cual no ha podido salir adelante. Ha sido un problema de años donde ha habido falta de médicos, falta de atención de manera apropiada, falta de insumos que se vio también mayor palpable, fue más palpable en medio del COVID-19 y toda esta emergencia sanitaria. ¿Cuál sería su análisis de por qué estamos como estamos? Bueno, básicamente lo primero que hay que decir es que México tiene, en la teoría, durante mucho tiempo hemos tenido uno de los mejores esquemas de vacunación en el mundo, uno de los más completos y que además es universal y que es gratuito. Sin embargo, en la práctica, en el momento en que nos comenzamos a meter en cuestiones de abasto de compra y de distribución, es donde comienzan a surgir los problemas, que eran algunos problemas medio, muy puntuales y muy detectables durante años anteriores. Pero hay que decir que desde el principio de esta administración comenzamos a ver cómo se fue saliendo de balance un sistema de abasto y de compras y que nos llevaron a un verdadero desorden. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un problema con unas vacunas para la vacunación triple viral, la que protege contra rubiola, para que protege contra paperas y contra sarampión. Como uno de los lotes no estaba adecuadamente puesto para la rubiola, se detuvieron las tres. Y vaya, la rubiola no es un gran problema, pero el sarampión sí. Entonces, prácticamente los niños no tenían problema con el sarampión. Y hay que decir que la inexperiencia que han tenido las autoridades actuales ha hecho que no se estén consiguiendo a los proveedores adecuados. Los sistemas de licitaciones de todos los medicamentos, incluyendo las vacunas, han sido bastante deficientes. Y si llevamos nosotros esta cadena de suministros a la parte final, a los gobiernos estatales o a los centros de salud locales, pues vemos que ya está siendo realmente un problema. Y, por supuesto, en el momento en que nosotros comenzamos con la pandemia, la mayor parte de los recursos y la mentalidad de la gente empieza a pensar en COVID. Y en alguna parte se nos olvidó que los niños necesitaban continuar con sus esquemas de vacunación normales. Entonces, tienes toda la razón. Hay un problema, y es un problema que tenemos desde el abasto, pero también tenemos un problema de la planeación. Y esta planeación, que lo que estamos viendo que ocurre en las vacunas, es una parte de lo que está ocurriendo en los medicamentos con los niños con cáncer, o lo que está ocurriendo en los antiinflamatorios, o lo que está ocurriendo en muchas de los faltantes que tenemos en este momento en el sistema de salud. Doctor Javier, ¿cómo está? Le saluda, Alejandro. Me gustaría un poco hacer esta recapitulación, porque si bien me parece que el tema de la planeación, basándola en una idea de que se acabó la corrupción, porque al inicio de año el gobierno federal presumía esto, que no había desabasto de medicamentos, que incluso algunas farmacéuticas revelaron nombres, estaban coludidas con los institutos para sacar beneficio, crear este desabasto artificial, pero que había medicinas. Con el tiempo nos dimos cuenta que no, y que empezaron a comprar en el extranjero. ¿Realmente el tema de la corrupción va a salvar el sistema de medicamentos en el país? No, no, hay que decirlo muy claro. Esto nunca fue un problema de corrupción, Alejandro. Sí hay corrupción, y debió haber habido corrupción como en todas las áreas de toda la administración pública. Pero la corrupción se investiga, se corrige y se castiga. No haces una demolición completa del sistema. Entonces lo que pasa es que hoy tenemos a gente que es inexperta y que es ignorante de muchas de las cuestiones técnicas que se requieren para las adquisiciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nosotros, ahora sí que cuando supuestamente había mucha corrupción, pues teníamos ciertos faltantes, pero no era la constante. Y hoy tenemos una constante porque hay otros factores. Primero que nada, vinieron a demoler el sistema de distribución de medicamentos, que no es lo mismo que las empresas farmacéuticas. Son las empresas súper especializadas que saben llevar los medicamentos a donde tienen que ir. Y ahora están creando una nueva empresa que no sabemos cómo va a funcionar y que no tiene ninguna experiencia para hacerlo. Dos, se ocuparon en quitar el sistema de compras que tenía perfectamente aceitado desde hacía más de seis años el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que había hecho ya compras consolidadas enormes, con unas negociaciones de precios muy grandes, pero también lo quitaron. Y le dieron el año pasado esto, la tutoría a la Oficialía Mayor de Hacienda, y lo que vimos es que las licitaciones de medicamentos fracasaron terriblemente, al punto que el día de hoy sabemos que esta responsabilidad se la van a dar a la Organización Panamericana de la Salud, y que va a ser todo a través del Insabi, y la distribución se va a hacer a través de una nueva empresa del gobierno. Es decir, creo que estamos realmente en un problema de abasto y que no era necesariamente el origen la corrupción. Es simplemente una cuestión ideológica donde quisimos ajustar las nuevas formas y había que buscar los culpables en la corrupción. Insisto, si hay corrupción, la corrupción se busca, se corrige y se castiga, pero no cambias el sistema completo. Es como, por ponerles una analogía, querer cambiar una llanta del carro donde está rodando. Eso no lo podemos hacer. O solamente pensar que con cambiarle el nombre y los logos, con eso podemos llegar a solucionar algo, y que esto pareciera ser un reflejo de en otras áreas en las cuales se está aplicando. Doctor, ahora, usted mencionaba precisamente la creación de una empresa a cargo de David León, que estaba precisamente al frente de la titularidad de la Coordinación de Protección Civil. ¿Esto pareciera ser todavía más arriesgado, pudiera tomarse así, más arriesgado para la distribución, para la futura distribución, para la organización de los medicamentos y de las vacunas en los institutos de salud? Para ponerles un ejemplo y que les quede claro a toda la audiencia. En México existen o existían cuatro distribuidoras grandes y varias pequeñas, pero normalmente el caso es que eran cuatro grandes. Es el mismo caso que ocurre en todos los países. ¿Por qué son tan pocas empresas? Porque distribuir a miles, son más de 30 mil sitios de entrega en los lugares más apartados, medicamentos que requieren de refrigeración, de condiciones especiales. Ustedes han visto que en la caja dice mantengas en lugar fresco y seco. Ahora imagínate manejar medicamentos muy delicados. Esto requiere empresas que tienen experiencia en el ramo. Esto requiere empresas que han tenido años haciéndose realmente de equipo, de condiciones logísticas y que el día de hoy no las tiene esta nueva empresa. Y además se necesita también un conocimiento de cómo funcionan las operaciones, cómo funcionan los requerimientos, que estoy seguro que las personas que van a estar haciéndose cargo de esta empresa hoy no las tienen. Creo que es un experimento terriblemente arriesgado el tomar una empresa nueva desde cero y ponerla a distribuir las cosas. Porque lamentablemente el presidente de la República tiene en la mente algo muy extraño. Dice, ¿por qué las empresas que distribuyen refrescos y papitas lo pueden hacer tan fácil? Bueno, por una cuestión muy sencilla, porque son refrescos y papitas. No son medicamentos y medicamentos de empleo y de cuidados delicados. Claro. Doctor Javier, ¿cuál sería el efecto a largo plazo? Es decir, si bien antes había algunos medicamentos que no estaban disponibles, hoy con esta nueva empresa, ¿cuánto tiempo podría tardarle realmente para consolidarse y estar con cobertura total? Y finalmente también el tema de la ley de adquisiciones. ¿Esta modificación abre la puerta también a la corrupción? Bueno, mira, déjame responderte. La primera pregunta no tengo la menor idea. ¿Cuánto les toma el proceso de aprendizaje, el proceso de poder tener sus tecnologías, sus insumos y su logística bien implementado? Normalmente las distribuidoras, estoy hablando a nivel del mundo, no solamente las de México, que se dedican a esto, son empresas que han venido evolucionando durante décadas. Tienen más de 10 o 20 años trabajando y especializándose en esto. Una empresa que comienza de cero, por muy buena voluntad que tenga, creo que le va a tomar bastantes años el poder aclimatarse y hacer esta afinación del proceso. Por otro lado, tienes toda la razón. El nuevo proceso que tenemos en la ley de adquisiciones contempla, primero que nada, una decisión que no se toma dentro del país. Contempla también el ir hacia empresas extranjeras, en muchos casos, en una elección de proveedores de manera única y poco transparente. Si algo tenía el sistema de licitaciones que nosotros teníamos, es que todo, por lo menos, pasaba ya por varios filtros y podía reastrearse. El ejemplo es que si hay corrupción, el día de hoy se está reastreando. Por ejemplo, hay un caso en que se vio que la Comisión Federal de Competencia Económica está castigando una colusión que hubo de unos proveedores para falsear los precios al gobierno, que ocurrió hace cerca de 8 o 9 años. Pero fue rastreable, fue detectable y hoy están siendo castigadas. Ya hay una sentencia para ellas. Esto no lo vamos a poder hacer si estamos haciendo compras directas a organismos o a empresas internacionales. Ahora, peor aún, el día de hoy, si yo quiero importar un medicamento, porque soy una empresa legalmente establecida en México, tengo que cumplir con un registro de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, de la COFEPRIS, y ellos me van a dar un registro después de hacer mucho papeleo. ¿Qué va a suceder hoy? ¿La voy a poder importar rápidamente sin registro? Perdón, eso es ilegal. ¿O no? Ahora COFEPRIS me va a dar un registro muy rápido. Entonces, ¿por qué no le daba registros rápidos a las empresas legalmente establecidas en México? Está ocurriendo ya algo que está violando la legalidad y lo malo es que está dejando indefensas a las plantas productivas de empresas extranjeras establecidas en México o de empresas nacionales que querían hacer negocios con el gobierno. El hecho de que tuvieran contratos con pasadas administraciones no significaba que fueran corruptas o que estuvieran haciendo algo ilícito. Ya veremos cuánto tomará de tiempo precisamente para que podamos salir adelante. Doctor Javier Tello, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros y que no sea la última vez, porque esto va a tener que seguir teniendo un análisis completo. Muchísimas gracias. Michi y Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes.